Derecho 7 metros antes del banderín del corner, lo hace Rodales, Rodales jugó para Renato César, primero Vega, Vega gira, por aquí, por allá, por aquí, por allá, se va para el medio, rumbeo para el área, quema, 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 Vega al medio para Renato, ay que no salió el pase, le queda igualmente otra vez a Rodales, otro centro, ahí está, gol, gol, Vega, gol de Rentistas, pudo haber sido Vega, pudo haber sido en contra, quizás se lo den a Rodales porque mandó un centro, se arrojó Vega delante de las piernas del arquero, también estaba Torres y estaba Alcoba, Alcoba que viene a protestarle algo a Leymann ahora, porque la pelota anduvo por la línea y algo más, dijo Leymann, cobró el gol, solamente Tenfield y Dios sabe en dónde anduvo esa bola, lo cierto es que una vez más por acá, por la bicha, de bordo del bicha, con Vega, con Rodales, centro de la muerte y después del rebote, no sé en quién, si en Vega, si en Alcoba, si en Rodales, si en el propio de Rodarena, la pelota parece que cruzó la línea y pone el primero Rentistas en la nochecita del Prado, tormentosa tardecita, 17 del primer tiempo, gana el campeón de la apertura 1-0. Los ojos de Irasoki, el asistente de este lado para la jugada, para mí la pelota entró, para mí la pelota entró y no estoy perpendicular al balón, una gran jugada de Rentistas, qué linda jugada, 6-7 toques, apertura, y cuando parecía que no llegaba a nada, se la tiran de vuelta a Rodales, nadie lo tenía en la marca, Rodales va a todas, notablemente, mete el centro atrás y Vega contra el arquero, para mí lo hace Vega, pero la jugada que Vega hace en lo previo a ese gol fue notable, dejó 4-5 por el camino como jugadores de futbolito, qué notable jugada para que esté ganando Rentistas en un partido que sale bárbaro. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil! El asistente Irasoki estaba perfectamente parado frente a la jugada, yo lo primero que miro, el tipo estaba bien parado, este no venía corriendo a los traspasos de atrás, estaba bien, él la jugada la dio y él lo marcó. Es tiro libre peligrosísimo para Wander, acá puede estar el grito sagrado bohemio en la tardecita tormentosa con algo de viento ahora, el que le va a pegar esa pelota es el zurdo Lucas Morales, aunque el Nacho González también pide la volada, Alcoba se acomoda en el área como para molestar, para buscar un rebote, el Nacho se la deja a los botijas, está Pastorini, está también con la zurda Lucas Morales, es un tiro libre que empieza a hacer temblar las piolas del arco del rojo, está Morales, está con la zurda Morales, está Pastorini, llegó Pastorini y rompió la barrera, vuelve a tomar Lucas Morales de zurda, ¡gol! ¡Gol! ¡Torrel! ¡Gol! De Wander el vampiro Torrel, le rompió el arco y razaba, cuando se acomodaba Lucas Morales después del rebote en la barrera, finalmente fue el vampiro Torrel, sacó una catapulta, le pegó de volea, después que picó la pelota enseguida, se llenó el empine de la zurda y sacó un misil, esa pelota iba dirigida al ángulo superior izquierdo del meta y razaba el vuelo del arquero hizo más lindo, el zurdazo del vampiro Torrel, empato rápido Wander, hermoso partido aquí en el Viena, 21 minutos están 1-1. ¡Qué lindo partido, qué golazo el de Darwin Torrel, realmente es así! Lo narró todo con la precisión y la justeza de siempre el colo, casi no deja nada para que uno agregue, fue un golazo, la pelota pegó en la barrera, salió y Lucas Morales fue más rápido que todos, quedó parado Rentistas como impactado, y Lucas Morales, Darwin Torres, perdón, desde 20 metros, la metió al ángulo superior izquierdo de uno y razaba el superado, nada pudo hacer. La barrera, estilo europeo lo que uno ya ve, se puso la barrera Rentistas y en el pillo se acostó Santiago Romero, por si salta la barrera. Es la primera vez que lo veo en nuestro fútbol, bueno, de esa pelota rebotada que fue en la barrera que saltó, apareció ese golazo de Torres, qué lindo el partido acá en el Viera, ya lo apuntamos cuando empezaba como nos gustan esta clase de juegos. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! La pelota Rolín tirando por la zurda, viene a buscarla el colo de Romero, Romero de zurda tira para Avero, Avero levanta de grichas, largo, viene para Vega, Vega bajó bastante bien entre los zagueros, se resbaló el coba y ganó la pelota Vega, Vega dejó por la punta para Avero, Avero levanta el centro, segundo palo, se resbaló Torres, tiene el tanto Renato César, lo grito, lo grito, lo grito, ¡Penal! ¡Penal! ¡Penal de el jugador Lucas Morales! ¡Penal! ¡Penal cobró el árbitro del partido Nicolás Viñolo! ¡Cuando iba a definir Renato César era el segundo! ¡La falta de atrás de Lucas Morales! ¡Penal que va a tomar el bicho! En este país son todas las jugadas para la televisión, uno está en la cancha y no tiene repetidora, por eso yo no hablo con las cámaras, no miro después, no me interesa, para mí fue penal también, estoy con el colo absolutamente. Cuando iba a ejecutar Renato César, lo tocan de atrás, jugada rápida por izquierda, combinaron, metieron el centro, se durmió la defensa, Vega se llevó unas marcas, apareció Renato por atrás cuando iba a ejecutar penal, para Rentistas, lo dije recién, querido colo, ojalá todos los partidos fueran así, ojalá viéramos a ver partidos de esta naturaleza, elevaría el nivel no solo del fútbol, sino exigiría que también otros tuvieran que elevar su nivel. Qué lindo partido estamos viendo, Rentistas que ganaba, le empató rápido Wonders, está en posibilidad de aumentar de inmediato. Sabes que siempre tengo la duda en esa clase de jugada, porque para que la audiencia lo pueda entender, comprender, le fue a pegar el de Rentistas a la pelota, le pone la pierna por delante el jugador de Wonders, el de Rentistas le termina pegando al de Wonders y no a la pelota. Siempre tengo la duda, porque el que pega finalmente, el que termina con el jugador de Rentistas al de Wonders, pero también es cierto que la intención del de Wonders es poner su pierna por delante de Rentistas y por detrás de la pelota, cosa que le pega a él y no a la pelota. Siempre tengo la duda, ¿cuál es lo que se cobra? ¿El golpe del que le pega o la intención del que pone la pierna? ¡Sándwiches! Para mí lo tocaron, esto como a los dos o tres dedos, en mis tiempos ni dos ni tres dedos, le pegaba con lo que podía. Es tiro penal que va a tomar finalmente Rentistas por Gonzalo Vega, acomoda la pelota, la puso en el punto penal, echa la responsabilidad bajo el brazo, están uno a uno, transmite oriental, va a pegar con la hermosa rural del Prado, repequetea uno, dos, tres, cuatro, gol de Rentistas Gonzalo Vega, que bien la cacheteó, y mira que el Nacho lo esperó hasta últimas consecuencias, era un duelo cada mirada, era un duelo cada segundo, lo esperó de Arroa Arena, lo aguantó, porque Gonzalo Vega amagaba y no sabía dónde, sí supo dónde allá, abajo y sobre la izquierda, voló el Nacho pero no llegó, otro gol de Rentistas, partido hermoso, sí, créame, 25 del primer tiempo, Rentistas 2, Wonders 1. Cuánto nos han hecho hablar ya Rentistas y Wonders en 25 minutos, una jugada que arranca por la izquierda, busca navega a todos, arrastra las marcas, deja Renato César solo por el medio, se resbala un zaguero de Wonders, y Renato César cuando va a ejecutarlo tocan de atrás, el penal para el segundo tanto de Rentistas, bien ejecutado por Bájaro Rabarrena se tira muy bien, qué lindo partido abierto frontal, los dos buscan el arco de enfrente, casi no hay infracciones, casi no ha habido, es todo fútbol toque, profundidad, buscar el arco de enfrente, qué lindo partido, esto sí que me gusta. Hábitat vacío, la vida más fácil, nada. Bueno, vio que alguien se metió, ahora sí, de este lado, muchas gracias José Cabrera, como siempre trabajando de forma incansable, la pelota la tiene Wonders, por aquel lado, aparece bien abierto el minuano Pais, Pais va dejando atrás, ya estamos casi casi llegando a las postrimerías, de este primer tiempo, entramos a tirar por el tobogán del tiempo, los últimos suspiros de la primera parte, quien se va, cantando bajito, como Murgan retirada, carnavalera, se va, el primer tiempo se va, la pelota la tiene, Araujo 44, vuelve a tomar a Araujo, la dejó para Pastorini, la movió a la derecha y corre Juan, va a izquierdo, quien lo frena, quien lo para, va a izquierdo, levanta al centro, cargó el Nacho, gol, gol, golazo del Wonders, el Nacho González, qué hermoso centro, mandó izquierdo, y qué frentazo, sabordio, del Nacho González, saltó y se perdió, entre las nubes grises, de este cielo oscuro, y tormentoso del Prado, saltó el Nacho Bárbaro, no lo pudieron ni marcar, los zagueros, Rolini y Malrecha Ufe, un salto felino, del Nacho González, un cabezazo impresionante, empató Wonders, un primer tiempo hermoso, en el Prado, en el Viera, están dos a dos, tiempo cumplido, qué le faltaba, este primer tiempo, ver un gol, cabeza del Nacho González, yo no recuerdo, uno del Nacho González, de cabeza, qué bien, le metieron desde la derecha, saltó ante la presencia, de Cristóbal, y metió la pelota abajo, al palo derecho, del Arqueo y Razabal, para empatar, hace unos minutos, que a Nacho González, ya no lo seguía, el argentino Villalba, Villalba va ahora, sobre Meglio, hace unos minutos, antes de la amarilla, no sé por qué, y a mandaron a marcar, justamente, al futbolista, Cristóbal a González, y lo pierde, en el centro, es un detalle, que seguramente, el técnico rentista, tendría que analizar después, porque me ha sido impecable, lo de Villalba, acá le dieron la marca, Cristóbal lo perdió arriba, gol de Wonders, qué golazo, qué partido, estamos viendo, por favor. Hábitat, hacemos la vida más fácil.